El Everton del español Roberto Martínez no pudo mantener una ventaja de dos goles en el primer tiempo jugando en Goodison Park frente al Arsenal y terminó hipotecando cualquier opción, Manuel Sol terminó empatando los dos a dos. Es el segundo partido que le pasa exactamente lo mismo, el partido anterior y este les empatan a dos en el último minuto, no puedes descuidarte, hace un muy buen partido y en los últimos cinco minutos echa todo a perder. Uno siempre dice, y estas frases tan viejas como el fútbol, que el resultado más engañoso es el dos a cero, claro, es engañoso en tanto no puedas manejar el partido como no lo hizo Everton, ¿acaso en los últimos 20-25 minutos? Sí, solo fue lo último porque había hecho un gran partido, nada más le faltó tener más la pelota, no tirarse tan atrás y estar más atento porque el primer gol de Wiltshire remata él solo entre seis jugadores. Es verdad, Arsenal ahora nada, tendrá que jugar su clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones el miércoles, Everton en las pantallas de Deportes Telemundo tiene que recibir el próximo sábado al Chelsea que por ahora es puntero. Y el Arsenal va a tener que mejorar mucho, no ha dado dos buenos partidos, aunque ganó la pasada y esta empata no ha jugado bien al fútbol, no están bien los jugadores claves del Arsenal, tendrá que mejorar mucho si quiere hacer algo. Toda la información de la Barclays Premier League, los calendarios, la información y también los videos con los goles y el análisis lo encuentra aquí en deportestelemundo.com